El doctor Eduardo Jara de la región sanitaria de Cordillera De hecho que toda situación, todo escenario que signifique aglomeración de personas es de preocupación y es de riesgo para salud pública en ese sentido yo creo que todo está escrito, todo ya se repitió en varias oportunidades desde el mes de marzo casi a diario por todos los medios venimos repitiendo todas las medidas sanitarias y de hecho verá que el relajamiento de la gente también en las últimas semanas En instantes compartimos esa nota, en extenso hay más novedades A esta reunión precisamente que se desarrolla, está con el ministro Un misional que tiene y 4.000 se le ha reasignado A la DIBEM, la Dirección de Beneficencia, le hemos reasignado De modo a poder encontrar la forma más adecuada de poder administrar lo que va a ocurrir, digamos, en estas fechas Sabemos ya que hay una invitación a vivir estas festividades marianas desde las comunidades a no acudir aquí a la Basílica Sin embargo, también vemos que hay algunas personas que están visitando Entonces, asegurarnos de que eso se haga de una manera ordenada Entonces, eso es lo que vamos a discutir a grandes rasgos ¿Van a proponer la fase cero para esas fechas? Bueno, vamos a discutirlo primero Yo creo que hay muchas opciones alternativas que se pueden manejar Y justamente por eso yo vengo aquí Para poder escuchar un poco las impresiones de la gente que conoce esto mejor que nosotros O sea, ¿quién mejor que el intendente? Que Monseñor Valenzuela Que el gobernador Para poder darnos un poco la información Y nosotros lo que queremos es recepcionar eso Para después trasladar a presidencia Y juntos poder construir algo que sea lo más apropiado La región sanitaria dice estar preocupado porque ya no hay camas de terapia intensiva en Cordillera Sí Bueno, el sistema funciona como una red Se puede dar en determinado momento que haya determinadas ciudades Que estén un poco exigidas por la demanda del COVID Y entonces, de manera solidaria, todo el sistema está dispuesto para el país Por ejemplo, eso ocurrió en Alto Paraná Y tuvimos que absorber muchos pacientes en Central Ocurrió también en Itapúa Donde se recibieron pacientes en Alto Paraná Y bueno, si eso llegara a ocurrir aquí con Cordillera También, naturalmente, vamos a estar recepcionando a esos pacientes ¿Tiene un plan, una opción que va a dar el Ministerio de Salud Ante esta situación? Digamos, ¿hoy ya se puede definir esa medida? Lo dudo, ¿verdad? Más bien, como les decía, yo vengo aquí para recepcionar un poco las opiniones Las recomendaciones Tenemos, naturalmente, algunas sugerencias también Pero, precisamente, queremos cotejar un poco con ellos A ver qué va a ser lo mejor para esto ¿Se están registrando casos en menor medida a lo que ya estábamos acostumbrados? Estamos viendo realmente con unos números que son muy alentadores, ¿verdad? Ayer se dio el día con menos casos positivos en casi tres meses, ¿verdad? El número de fallecidos también tiende a disminuirse, están desacelerando los casos Se están desacelerando la duplicación del tiempo para el número de fallecidos Entonces, son números alentadores que hacen que instemos un poco a la ciudadanía a seguir en esta línea Para pasar no solamente unas navidades, sino también una víspera de año nuevo Que sea una ocasión de celebración, de haber pasado un año muy desafiante Entonces, queremos pedirle a toda la gente que siga con estas medidas de protección y de higiene Muchas gracias El ministro Julio Mazzolini, hablando un poquitito Antes de ingresar aquí a la sede del Obispado Ya en compañía de las autoridades del departamento de Cordillera Escuchamos así Tenemos números alentadores Para seguir instando a la gente a no bajar la guardia Y a seguir cuidándose Para así pasar los próximos meses De una forma un poquito más amena Y diferente a lo que ya estábamos acostumbrados a vivir En confinamiento, en toda esta cuarentena Como así también escuchábamos al doctor Eduardo Jara Incluso tres minutos antes de que llegara el ministro Decía que hay 175 casos activos en la comunidad Aquí en el departamento de Cordillera Ya no hay camas de terapia intensiva Eso también es una preocupación Pero que se recurre a toda la red disponible en el país Escuchemos mejor al doctor Eduardo Jara Director de la tercera región sanitaria Las prácticas de deporte, los piquiques Las aglomeraciones en la pileta, en los balnearios ¿Algún llamado de parte de la tercera región habría, doctor? De hecho que toda situación, todo escenario Que signifique aglomeración de personas Es de preocupación y es de riesgo ¿Verdad? Para salud pública ¿Verdad? En ese sentido Yo creo que todo está escrito Todo ya se repitió ¿Verdad? En varias oportunidades Desde el mes de marzo, casi a diario ¿Verdad? Por todos los medios Venimos repitiendo todas las medidas sanitarias Y de hecho, ¿Verdad? Que el relajamiento de la gente También en las últimas semanas Eso provocó, ¿Verdad? Que nuestro departamento Vuelva a experimentar un aumento De los números de contagios ¿Verdad? Que se dio en la primera semana de noviembre Y eso preocupa y nos pone nuevamente en alerta ¿Verdad? Seguramente que eso también se va a hablar En el transcurso de la mañana ¿Verdad? Con todas las instituciones Para ver, ¿Verdad? Que medidas adoptar Conjuntamente salud pública Como así también con los otros órganos Del orden público, Policía Nacional Y también la Municipalidad Local de Cacupé ¿Y nos hablamos de este aumento Número de cuando estamos hablando De la última semana? En la última semana hablamos De un promedio diario entre 25 a 30 Contagios diarios Cuando ya los números Estaban en descenso En un promedio de 8 a 10 diarios En las últimas semanas del mes de octubre ¿Pero de cuántos activos hablamos de octubre? Activos en el departamento Actualmente tenemos registrado 175 ¿Y con esos números podemos decir ¿Las también es preocupante aquí en los departamentos? De hecho que sí es preocupante Porque eso también se traduce En un mayor ingreso hospitalario Ya sea en urgencias, en sala común Y también en terapia intensiva Que hoy amanecimos con una ocupación Del 100% de camas En nuestra terapia intensiva ¿Ya no hay lugares en casa mental? En nuestra terapia intensiva Hoy no ¿Y dónde se le ocurre después de eso? Y tenemos las otras redes Hospital Nacional de Itagua Hospital General de Luque Lineram Como así también Otros servicios Que también ofrecen terapia intensiva Dentro de la red Del sistema de salud público Ahora, respecto a la actividad De cada cupé Director Teniendo en cuenta los números ¿Ustedes consideran que es apropiado En instalar esta fase cero? ¿Es también lo que ustedes apoyarían Si es que propone esto El mismo ministro de salud? De hecho Que cualquier elemento Que pueda servir Para restringir La aglomeración de gente Salud pública Va a acompañar ¿Por qué? Porque es sabido Verdad Que la gente Que viene hasta Cacupé En estas fechas festivas Vienen de distintos puntos Del país Y el virus No se va a instalar Solamente acá en Cacupé Sino que se va a instalar En distintos puntos Del país Y entonces Eso es riesgoso Y es peligroso Para una probable Segunda oleada Que se está dando En todo el mundo Ahora La colega La colega habló De fase cero Por ejemplo Sin embargo La cuarentena Ya va siendo levantada O sea que Hay una contradicción No sé si De parte del ministerio En ese orden Mira Nosotros en ningún momento Hablamos de fase cero Si de buscar algún elemento De poder restringir La aglomeración de la gente ¿Verdad? Eso ya seguramente La gente también Que maneja Los órganos De control jurídico Seguramente también Van a sentar postura Al respeto Doctor ¿Usted como administrativo Plantearía Al ministro Mayor control En el seguro Esas medidas Que se van a tener Adelante Digamos La ocupación De camas El aumento También De los números De casos activos De hecho Que la situación Epidemiológica Como es dinámica También Eso es directamente Relativo Con respecto A tu consulta Doctor Decía Usted como conocedor Acá de la zona Ya Que vive día a día Esta situación ¿Plantearía al ministro Y a otras autoridades También mayor respuesto En todos los órdenes En cuanto a la autoridad De la salud De hecho Que salud pública Se preparó Desde el inicio Para el peor escenario En ese sentido Hemos Hemos Incorporado Habrá alrededor De 180 Funcionarios De blanco Desde el inicio De la pandemia Entre médicos Enfermeros Personal de limpieza Choferes de ambulancia Para poder reforzar Los distintos servicios De salud Del departamento En ese contexto Se han aumentado Al 100% El número De camas En terapia Por ejemplo Habrá que Pre pandemia Eran cuatro Hoy tenemos Ocho El hospital regional De cada cupé Que quedó Exclusivamente Para atención De los pacientes Respiratorios Y fortaleciendo Los otros hospitales Distritales Finalmente Doctor De mi parte Al menos De un cierre 7 y 8 de diciembre Se habla Pero Cortamos Bien Ya tenemos Al menos Una idea Del tema Que se va a tocar En esta reunión A puertas cerradas Ya todos ingresaron Seguramente Ya comenzó Esta reunión Con un poquito De demora La llegada del ministro Pero bueno Ya se dio inicio Y después vamos a conocer Cuáles son los resultados Compañeros Bueno Bueno Joel Estamos atentos A la culminación De la reunión Sincera Hasta luego